40.739 Esto es lo que vamos a ver ahora Absténganse si a ustedes no les gusta ¿Qué va a ser, Inés? ¿Por qué es así? Muy querida en este programa No sé, porque a las chicas les gusta mucho más A algunos chicos también Se trata de Maluma, está de vacaciones Estuvo él trabajando con Madonna Sí, ya hace un año Está cansado Hace poco El recital, pero antes no mostró usted Cuando estaba en la casa Exactamente, bueno ¿Qué pasó, Maluma? Te sentía cansado y dijo Papá, papá, vamos de vacaciones Dice, porque estoy muy cansado Con el padre de Maluma Así que les presento en exclusiva Al padre de Maluma Que se tira de Chapuzón ¿En dónde? En el mar ¿Rebasó el mar? Señora, no, pero mírelo Ahí está A ver, ¿qué pasó? Todo el día acá Está el gordi Ahí va Ahí está el gordo Ah, no, ese es Maluma Ahí va él Mirá que es lo que se agarra ahora Se rasca Ah, bueno ¡Ay, se dijo en la venta! Chicos, no era pasar Es muy humano todo No, 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 chicos Yo no sé No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, es un nene El que está en el agua Con salvavidas Renzo Chicos, la idea no era mostrar esto No está el papá No está el papá No está el papá Papáquete Chapuzón Chicos, bueno En la realidad Ahora me hace notar la producción Que es ¿Qué está haciendo? Está rascando ¿Se rascó? ¿Se rascó? ¿Se acomodó? ¿Se acomodó? Cuidado ¿Se rascó? ¿Se rascó? Chicos, el tema es que él se Se acomodó Dice el traje de baño Porque dice que le molestaba El slip le quedó Chicos, se acomodó Se rascó Por ahí el slip se le rascó Por ahí el slip tenía como algo que pinchaba Ah, como una telita molesta Chicos, la idea era mostrar al papá ¿Sabe quién me hizo acordar este? Que siempre se tira Que tiene una peleta impresionante ¿Quién? ¿Se acuerda de nuestro amigo César Barrita? Sí, claro César Él tiene filmaciones, se tira así desde la pileta Sí, César ¿Eh? Bueno, por lo menos Le vamos a ponerle la filmación de César Barrita Le mando un beso Creo que a veces nos mira a la mañana Le mando un beso a César Beso a César Esclario en la invitación del café de todas las mañanas No está durmiendo Porque cambió el horario Viene la tarde Ah, de la tarde Claro, claro Nos traicionó Pero bueno, así hace la gran Maluma ¿Eh? Nos comentaron También se tira la pila Se hace todo lo mismo Mira, rep Se paquetea El paquete Bueno chicos, la idea era mostró la Maluma Bueno, César sabe que viene del campo y agarraba gallinas a la madre ¿En serio? Todo eso Ah, el pollito El pollito Le mandaba un beso a César Besos grandes Y a la mujer también Obvio Cosas ricas Tengo mucho más Sí, tiene mucho más Pero sí, pero nada más que yo quería contar Pero lo veo sin ganas de trabajar mucho No No quiere contar muchas cosas Pero nos cuenta tres cosas y nada más No, no, tengo más A la vuelta cuando vuelva que me cuelgo Tengo la que gritan ladrona por la calle ¡Oh! Chicos, es verdad Yo no le miento Le gritan ladrona y va a juicio Pues si no va a presa ¿Es argentina? Mira Bueno, pero si le gritan ladrona Ladrona le gritan en España Después me lo cuenta ¿A dónde? Y demás